¡Suscríbete al canal! Mis demás enlaces aquí abajo en la descripción Cada vez está más cerca que Saitama lance oficialmente su videojuego La verdad es que ya han salido ya las primeras imágenes, los primeros vídeos en su cuenta de Twitter oficial Y la verdad es que el videojuego no está nada mal, tampoco es que sea un portento gráfico Pero ya sabéis que los videojuegos de móviles realmente eso da igual, ¿vale? O sea, eso es secundario, ¿vale? No todo el mundo tiene una consola de videojuegos para jugar, ¿vale? Entonces, realmente, para mí ha sido un gran acierto que vayan a secar el juego para teléfonos móviles realmente Porque como habéis dicho, casi nadie tiene una consola para jugar a videojuegos, ¿vale? En general, la mayoría de la gente tiene un móvil para jugar Entonces, realmente, coge el móvil y con eso ya juega, ¿vale? Pero no tiene una consola Entonces, eso ya es un puntazo para que la criptomoneda se dé a conocer Y para que entren nuevos inversores en el proyecto Ya que, si ven que el videojuego está relacionado con Saitama Y si encima en el videojuego tienes que utilizar Saitama para comprar X personaje Y X productos y X cosas Realmente, esto es muy a tener en cuenta Porque quiere decir que realmente le van a dar un uso real a la criptomoneda Entonces, esto va a ser muy beneficioso, sí o sí, para el token, ¿vale? Entonces, si tenemos todo esto en cuenta Realmente el precio Saitama podría subir Y podría llegar a comerse Si realmente sale todo esto bien Dos o tres ceros Entonces, veremos que termina pasando Pero yo realmente lo veo bastante probable, Steelers Así que vamos a meternos en el tuit y vamos a verlo Nos metemos en la cuenta oficial de Saitama, ¿vale? Y bajamos hacia abajo Veremos que en el primer tuit que nos encontramos pone Consulte las actualizaciones sobre Wolfcaster 1992 Compartida recientemente por, pues, arroba Pues ya sabéis que no queréis hacer publicidad Y bueno, vamos al tuit este Y le damos a traducir, ¿vale? Y pone, hola, Saitama Worldpack Aquí hay una pequeña actualización sobre Wolfcaster 1992 La interfaz de usuario es un marcador de posición La animación en que Pax obtiene un pergamino mágico Que no está terminada y no pertenece allí Eliminamos enemigos y Tristan Porque todavía estamos terminando la animación Como podéis ver, Steelers, este sería el videojuego de Saitama Como veis, la cosa pinta bastante bien O sea, me gusta Porque yo creo que se podría llegar a utilizar para el móvil Entonces, la verdad es que esto sería, por así decirlo Como global, ¿vale? Ya sabéis que la mayoría de las personas tienen móviles No consolas Entonces esto es un puntazo increíble Porque si sacase en este videojuego En consolas y no en móviles Pues lógicamente perdería más valor Porque si es un juego de móvil Lo van a poder jugar más personas Y si lo juegan más personas Se va a dar más a conocer por la criptomoneda, ¿vale? Y también más personas comprarán Saitama Entonces esto hay que tenerlo bastante en cuenta, Steelers Como podéis ver que los gráficos Que tampoco son impresionantes Pero les voy a decir que no están nada mal, ¿vale? Y más para ser un juego de móvil, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta Que lógicamente no es lo mismo aspirar a un público de consolas Que aspirar a un público de teléfonos móviles En el que hay móviles de gama media, gama baja, gama alta Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta Y unos gráficos que se adapten a todos los dispositivos La verdad va a hacer que todo el mundo pueda descargarse el juego Lo que quiere decir que más personas van a conocer el proyecto Y lo que quiere decir que va a atraer a nuevos inversores Entonces esto es una cosa muy beneficiosa Para la criptomoneda y para el token Esto la verdad es que me sorprende Porque realmente Saitama va a callar todas las bocas De toda la gente que no cree en el proyecto Que dice que se escana, que se estafa Realmente esta criptomoneda va a callar las bocas De todas esas personas Que lo único que hacen es difamarla Así que bueno Steelers, ponedme en los comentarios ¿Qué opináis? Ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros Activad la caparita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales Que les deis aquí abajo en la descripción Y os dejo todos mis demás enlaces Aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.